Ayer se ha llevado el primer gabinete ampliado de este 2019 en instalaciones de la Casa Grande del Pueblo, encabezado este gabinete por el presidente de Estado Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera, con la presencia de los ministros, viceministros, directores de las empresas estatales y descentralizadas. Más de 200 personas ayer reunidas para tocar varios temas respecto a la gestión pública. Y para hablar de este tema está junto a nosotros el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Arturo Alessandria, a quien le damos la más cordial bienvenida. Viceministro, buenos días. Buenos días, pues el gusto es mío. Muchas gracias por la oportunidad y la invitación. Usted lo decía, desde muy temprano, por más de siete horas, hemos estado reunidos más de 200 personas, ministros, viceministros, pero también responsables de empresas estatales, de entidades descentralizadas, sobre varios temas. Primero, reflexionando sobre la gestión que concluyó y trazándonos metas y objetivos para la gestión que comienza. Cuatro ejes o cuatro temas principales. La inversión pública, el tema de la burocracia, el control de la corrupción y obviamente también la vigencia del Sistema Único de Salud. Ayer el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, daba a conocer justamente estos puntos. ¿Qué les ha pedido el presidente? ¿Qué les ha dicho en la reunión respecto a temas, por ejemplo, como el combatir la corrupción, que ha sido noticia, no solamente con el oficialismo, sino también con varios partidos, el caso de José María Leyes en Cochabamba? Es decir, es algo que está enraizado, parece, en la sociedad. El caso de efectivizar la inversión pública. ¿Qué les ha pedido el presidente? A ver, si partimos del tema de la inversión, habrá que partir del hecho, que creo que todos lo constatamos, que el Estado es el principal actor de la economía boliviana. Y obviamente, si estamos bien en ejecución presupuestaria, en inversión pública, los resultados van a tener un impacto social real. Más allá de revisar los resultados del 2018, que no han sido malos, el presidente, como todos los años, nos exige mayor compromiso y superar, optimizar los resultados de la gestión del 2018. Fundamentalmente, ver que las inversiones que tenga el Estado en todos sus niveles sean las dispuestas a requerimientos sociales en temas cruciales, como la salud, la educación o el acceso a un empleo. Creemos que para este año nos hemos trazado metas ambiciosas. La inversión pública va a marcar, como siempre, un récord. Eso va a permitir que seguramente también este año estemos entre los primeros, si no en el primer lugar, de crecimiento en la región y nuestro PIB va a seguir creciendo geométricamente, como lo ha hecho los últimos años. ¿Y cómo se va a tratar el tema de la corrupción, viceministro? Habrá que partir de la constatación de que en este gobierno, en estos 13 años ya de gestión, ha habido indudablemente cero tolerancia a la corrupción. Lo que ocurre es que muchas veces se descubre una situación de corrupción y los medios se quedan en el hecho y no se quedan en la actitud del gobierno. Este es el único gobierno, lo digo con absoluta certeza, en la historia boliviana, y ha de ser de los pocos en Latinoamérica que ha tenido la característica y la objetividad de que bajo sospecha de corrupción procesar y encarcelar inclusive a sus exministros o a altos ejecutivos o a altos responsables del partido de gobierno. De ahí viene esta actitud cero tolerancia a la corrupción. Penosa y lamentablemente, la corrupción es un fenómeno que tiene un componente humano. Hay que recordar que estamos saliendo de tiempos muy duros, de tiempos que nos han enseñado que para estar económicamente pues hay que aprovechar de todos los medios. Y la corrupción es una herencia de los gobiernos neoliberales. Seguramente nos llevará algunos años más el tener que cambiar esa óptica, esa visión, esa perspectiva ética que tienen algunos funcionarios. Pero la corrupción en Bolivia está en niveles medios o en funcionarios que si bien tienen responsabilidad económica de ninguna manera ejercen un control jerárquico. Pero no por ello lo negamos. ¿Qué se ha visto como medidas a corto plazo? Primero, transparentar todos los procedimientos de ejecución presupuestaria. Esto de transparentar los procedimientos no solamente pasa por hacerlos más ágiles, sino fundamentalmente que sean inversiones en los que se respete el acceso a la información por parte de la prensa, por parte de la propia población. Segundo, generar mecanismos que al mismo tiempo que sean óptimos en el sentido de evitar burocracia, de evitar pasos innecesarios, nos den garantía de que se va a cumplir con los parámetros que nos exige la norma, pero se va a cumplir sobre todo con una actitud ética por parte del servidor que tiene esa responsabilidad pública. Son temas que pasan por el ámbito normativo, eventualmente, pero también pasan por la actitud de los funcionarios públicos. Y obviamente la recomendación del presidente en todos los casos es actuar con la mayor drasticidad una vez que se detecte ni siquiera un caso de corrupción en sí mismo, sino la mera sospecha de corrupción. Además, recordemos que durante esta gestión del presidente Evo Morales se ha aprobado la ley anticorrupción Marcelo Quiroga-Santa Cruz, que justamente al fin se le puso un candado al tema de la corrupción. Así es, la ley 004. Llevan a ser 10 años de esta ley, una ley indudablemente drástica. A veces el reclamo de algunos servidores es que por lo drástica que es, inmoviliza al Estado. Pero una ley en su momento necesaria, una ley que habrá que actualizarla, no quitarle su drasticidad, su imperatividad, pero habrá que actualizarla también con nuevas figuras, nuevos tipos que se han generado en estos 10 años en los que indudablemente hemos tenido un avance tecnológico también importante. Viceministro, otro de los temas que recordaba que el presidente pedía el año pasado cuando posesionaba al gabinete ministro es trabajar en la desburocratización del Estado. Es decir, cuando un ciudadano piensa en hacer un trámite ante una entidad estatal, ya le empieza a doler la cabeza prácticamente. Seguro. A ver, una recomendación, un reclamo que ha hecho suyo el presidente, también el vicepresidente, es el reclamo ciudadano de hacer colas, largas filas. Esto tiene que concluir, tiene que acabarse en el órgano ejecutivo y esta recomendación va desde el Banco Unión hasta el sistema de salud. Pero no solamente pasa por la actitud, por la toma de decisiones rápida de quien tiene responsabilidad de aperturar puertas, de aperturar ventanillas o instalar nuevas oficinas para evitar colas o filas, sino también pasa por actualizar nuestros procedimientos administrativos. Si de pronto un trámite tiene 10, 12 pasos hoy día, la recomendación es que esos 12 pasos deban ser cuatro a lo sumo. Debe pasar por cuatro escritorios para que el ciudadano tenga ya una respuesta oportuna, una respuesta crítica en un tiempo corto a su requerimiento. Pasa también, seguro, por actualizar alguna normatividad, pero pasa por el compromiso militante de evitar el sufrimiento, el reclamo ciudadano que, insisto, lo ha hecho suyo el presidente. Y en otro de los temas, viceministro, otro de los pilares que se han tocado ayer es la implementación de esto que está en el artículo 18 de la Constitución Política del Estado, vigente desde el año 2009, que es la implementación del Sistema Único de Salud. Está también la ley de descentralización que ya tiene buenos años de estar vigente y es parte del ejercicio de un derecho humano básico, el acceso a un sistema de salud. Uno no puede entender, lo escuchábamos al periodista reportando una huelga innecesaria, absolutamente injustificada. Yo no sé de una vez por qué no este señor Larrea se quita la máscara y asume su protagonismo político como se debe. Nadie le niega el derecho a ser diputado, a ser senador, eventualmente candidato a lo que le dé la gana, pero lo que es absolutamente censurable es que de pronto utilice al sistema de salud atentando contra un derecho básico de los bolivianos. Esta es una huelga que no tiene otro matiz que un matiz político. Inclusive los avisos, los cartelones que estamos viendo hacen alusión a un hecho político que tiende a profundizar la democracia partidaria, pero que de pronto es censurada por Larrea y hoy día es aparentemente el motivo y la causa de esta huelga injustificada. Pero volviendo a la vigencia del SUS, del Sistema Único de Salud, lo ha explicado muchas veces el ministro del Ramo, va a ser una vigencia, una puesta en vigencia progresiva, una puesta en vigencia que seguramente nos va a llevar meses, si no años, para poder perfeccionarla. Tiene muchísimos procedimientos y pasos, por ejemplo, la inscripción que comenzara ayer de los beneficiarios, 5 mil personas se reporta inscritas el día de ayer, pero no es solamente ello, está la eventual transferencia de los hospitales de tercer nivel al órgano ejecutivo por parte de las gobernaciones y la implementación de las medidas que nos permitan de una vez por todas gozar a la totalidad de los bolivianos y bolivianas del derecho a la salud, a un sistema de salud, del derecho oportuno a un médico que vea a nuestros hijos, que vea a nuestras personas mayores, que cubra nuestros requerimientos y ya no más, pues, evitar muertes, evitar dolor, evitar sufrimiento por no tener las condiciones económicas de apelar a una clínica privada. Y creemos que eso está en debate, en definitiva. Si algún argumento más allá del político los impulsa a médicos como la REA es que se les terminó el negocio. Se terminó el negocio que muchas veces inclusive les permitía a estos médicos utilizar laboratorios, utilizar instrumental y equipamiento médico del Estado para generarse el lucro extraordinario. Con el sistema único de salud todos vamos a tener el mismo derecho, el que tiene medios económicos como el que no tiene. Viceministro, para muchos sectores de la oposición y algunos como por ejemplo el doctor Larrea dice que esta es una medida electoralista. Absolutamente no. Usted lo ha reconocido cuando siente el artículo 18, está en la ley de descentralización. Este es un pedido del pueblo boliviano. Yo no sé, el doctor Larrea ha estado ausente de un proceso que ha sido llamado la cumbre de salud que se llevara adelante en el segundo semestre del año pasado en la que las organizaciones sociales, el pueblo vivo, el pueblo todo ha declarado que el gobierno debe asumir con prioridad la implementación de este sistema. Entonces, es un anhelo, es una exigencia de la población con la que está cumpliendo nuestro gobierno. Viceministro, muchas gracias por haber estado junto a nosotros como medio de comunicación y como ciudadanos estaremos expectantes de que se trabaje en estos cuatro pilares, una mayor y mejor inversión pública, una lucha contra la corrupción frontal, también el tema de la desburocratización y el tema de la implementación del SUS. Nosotros estaremos expectantes de lo que hagan como gobierno. De seguro que esperamos esa actitud de la población y de los medios y como servidores públicos pues nuestro compromiso de optimizar nuestra actitud de servicio, nuestra mística de servicio, somos ellos, servidores del pueblo boliviano, por ellos nos pagan, por ellos recibimos un salario y el compromiso asumido con el presidente y con el pueblo boliviano tiene que objetivizarse en una mejor condición de vida para las bolivianas y los bolivianos. Esperemos que sea así. Por el bien de todos. Gracias, viceministro. El viceministro Arturo Alessandri, viceministro de... ...hablando y haciendo una evaluación respecto a esta, a este gabinete ampliado que se ha desarrollado ayer con cuatro ejes temáticos, la implementación del sistema universal de salud, el combate frontal a la corrupción, la desburocratización del Estado y también una mejor y mayor inversión.